Yo no me acuerdo ahora, eh. Me casé con un luchaderito para jartarme del rey. ¿Por qué leí? A ver cómo era. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Por qué leí? Me casé con un luchaderito para jartarme del rey. ¿Por qué leí? ¿Qué sentido que va a ir? ¿Por qué leí? ¿Qué sentido que va a ir? ¿Qué sentido que va a ir? ¿Por qué leí? ¿Por qué leí? ¿Por qué leí? ¿Por qué leí? No, no, no. ¿Qué rompió la escopidera? ¿Qué rompió la escopidera? Bueno, bueno, lo importante es bailarla. Venga, vamos. ¡No, no, no!